La transportación a la provincia de todos los residentes que llegan al país por los diferentes aeropuertos para los centros de aislamiento habilitados. Ya en el día de hoy se realizaron dos transportaciones y el día de mañana continuará esta actividad. Segundo, asegurar el traslado de los residentes desde los centros de aislamiento hasta sus municipios de origen una vez cumplido el periodo de cuarentena y previa autorización del grupo temporal de la provincia y por supuesto el personal de salud. Tercero, mantener hasta tanto se decida los servicios urbanos de Bayamo y de Manzanillo y el servicio intermunicipal con un máximo de 5 pasajeros de pie en el caso de los semiómnibus y 10 de las dianas y el resto de los ómnibus. Suspender el servicio interprovincial a través de ómnibus nacionales y ferrocarriles a partir del miércoles 25. Es decir, mañana se mantienen todos los servicios y a partir del día 25 se suspenden los 10 enlaces que tiene Granma con otras provincias a través de ómnibus nacionales y por supuesto el tren nacional que debía viajar 26 y 3 de 5 a 4 días. A estas personas se les dará tratamiento a través de las oficinas de viajeros y de la empresa de ómnibus nacionales repito, con destino a Habana evaluando a aquellas personas que deban viajar obligatoriamente. A eso, el sector de transporte le buscará una alternativa. Ellos generan el reitero al 100% del valor de pasaje a todas las personas con boletos comprados para los diferentes destinos interprovinciales. Es decir, solo se mantendrá de alguna manera aquellos casos específicos hasta La Habana. El resto de los servicios se suspenden. Garantizar el pase escolar entre los días 23 y 24 del actual mes con el 100% de los estudiantes del sistema de educación, de cultura, del INDER, de las Fuerzas Armadas y del MINIM a través de ómnibus escolares y el resto del sistema mitrano. La séptima medida tiene que ver con los cocheros que sabemos que tanto peso tienen en la transportación de pasajeros de los vayameses, de los manzanilleros, de Río Cautos, de Niquero, entre otros municipios, pero con muchas vulnerabilidades. Por tanto, la decisión es que se mantienen los cocheros, pero con restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones? Pero primero tienen que cumplir con todas las medidas de dienergios sanitarias que están establecidas y que se conocen, y a lo cual se suma con carácter obligatorio el uso del hipoclorito y la desinfectación del medio todos los días. Así como reducir la cantidad de pasajeros, en el caso de los coches, a cuatro pasajeros y en el caso de las cativanas a seis. Bien, esto permitirá a la actual situación que presenta el país cubriendo los trámites pertinentes a través de la universidad estatal de tráfico y la dirección de trabajo del tributo que cada uno de ellos paga, repito, tendrá una evaluación provincial. Prohibir las transportaciones de carga fuera de la provincia a personas tanto naturales como jurídicas, autorizando solo y de manera excepcional aquellos que tributen al bienestar de nuestro pueblo, llámese recursos alimentarios, de aseo, entre otros. Por ejemplo, hoy estamos haciendo transportaciones a transcontramanentes de recursos tomates y retornos con recursos para la provincia. Mantener el servicio que presta Cuba Tarsia a los pacientes con nefróticos en los 13 territorios, eso se mantiene. Y por último, explicar que mantendremos actualizados a todos nuestros pueblos grameses y al resto del sector, llámese al tema servicios únicos públicos, en servicios intermunicipales, al transporte privado, camiones, camionetas, autos, a los motos, mototaxi, bicitaxi, servicios que de momento se mantienen hasta que lo permita la actual situación y que una vez que no lo permita, si te llegara a su sederezo, se informará oportunamente.